hola qué tal a todos mis cripto amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy les tengo un vídeo que sé que a ustedes mucho 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 les va a interesar bien como ustedes han estado pendientes del disco bueno algunos de pronto en facebook en la página del facebook y el último vídeo que se vi en youtube ustedes saben que digamos una de las principales fuentes de ingreso de mío en el mundo cripto es todo lo que tiene que ver con el trading todo lo que tiene que ver con el scalping y obviamente el de trading entonces bueno pero una de las principales digamos lo que incógnitas o problemas o bueno dificultades que tenemos a la hora de hacer éste nos estas operaciones es que es difícil que nosotros podamos calcular el precio de un activo bien sea una acción bien sea una materia prima como el petróleo bien sea un metal como el oro bien sea un índice con del de algún país como el nasdaq o por ejemplo los que trabajan con el forex este mundo del trading es demasiado amplio y por supuesto en las criptomonedas no podían faltar yo personalmente no hago trading con los demás activos es decir con acciones y eso se podría pero la verdad no lo hago bueno que para mí es creo que es más rentable hacerlo con con criptomonedas porque también su riesgo también es muy alto si es es demasiado alto pero igual las ganancias también son altas bien entonces volviendo aquí al tema principal que les quiero mostrar hoy bueno estuve investigando leyendo varios artículos sobre precisamente cómo poder entre comillas predecir el precio de un activo que esto no tiene ninguna ciencia digámoslo de cierta manera bueno una de las maneras más tradicionales que usan los traders por ejemplo los que son de análisis técnicos es el tema de lo que es la gráfica no ya saben ellos la mayoría de las veces hacen digamos que están relacionando lo que son el tema de las velas mirando puntos entradas cierres en fin todo ese tema yo no soy un gurú del trading lo manejo pero no soy un gurú simplemente les estoy haciendo como un panorama digamos lo que genera de lo que es el mundo trae bien ellos usan todo lo que es el análisis técnico obviamente usan algunas cosas del análisis fundamental pero básicamente su trabajo diario es este mirar gráficas y poner gráficas gráficas de pronto de una hora gráficas de cinco días de una semana y lo que hacen es identificar lo que son patrones entonces por ejemplo cuánto va a subirse que correlaciones tienen digamos si aquí yo lo miro de este lado por ejemplo esta que está acá con por ejemplo esta que está acá y podemos ver que es un ciclo parecido en el cual pues los precios estuvieron casi iguales digámoslo de cierta manera y yo entonces ellos evalúan esto en intentan encontrar como esas similitudes en los ciclos bueno en fin pero resulta que hay una manera en la que podemos intentar predecir el precio de un activo sin analizar tanta gráfica y sin usar ningún tipo de box miren amigos yo quiero serles muy honesto en esto yo no creo en los bots de trading yo no creo en esas empresas en esa gente que monta videos en youtube que paga publicidad diciendo con este bot vas a ganar con este bot casi tienes una tasa del 90 por ciento de seguridad te multiplico 100 dólares por mil dólares miren amigos esto es pura y física mentira si por favor evite entrar en eso y no es que me les quiera tirar el negocio a los demás solo que me parece algo absurdo y ridículo en qué sentido tenemos que ser conscientes de que honestamente si yo si yo desarrollar un bot que pudiera predecir el precio por ejemplo del bitcoin la verdad yo no lo compartiría yo no lo vendería eso sería como vender la gallina los huevos de oro simplemente porque todo el mundo haría lo mismo entonces no tiene ningún sentido sí y recordemos que para que nosotros podamos digamos vender y ganar otros tienen que comprar así es que se mueve entonces todo el mundo va a querer comprar bueno en fin son el campo de las finanzas es muy amplio el campo del mercado bursátil es muy amplio pero espero que me entiendan la idea ahora volvamos al tema principal como podemos y digámonos darnos una idea por ejemplo de si el bitcoin va a subir o va a bajar entonces lo que podemos hacer bien entonces aquí estando en el portal de cripto noticias no sé si ustedes algunos lo conocen otros no pero ellos nos indican que google google es uno de nuestros principales aliados a la hora de intentar predecir e intentar volver y digo cómo podemos saber si de pronto va a subir o va a saber luego va a bajar el precio en activo entonces vamos a lo que dice este portal este portal nos está indicando que primero que todo el precio del bitcoin tiene un 82% si importante esto un 82% de correlación con el volumen de búsquedas de en google es decir que para reducirlo en para resumirlo en pocas palabras cuanta mayor búsqueda se haga por ejemplo de bitcoin en google eso nos va a indicar que hay una posible subida de ese activo si esto obviamente está sujeto a muchas cosas pero ellos nos indican hay una correlación del 82% y como lo demuestran nos dicen el precio de búsquedas el precio del bitcoin perdón y las búsquedas relacionadas de google tienen una correlación del 82% a nivel mundial según el estudio esto significa que el valor de la criptomoneda sube y baja en sintonía con el número de sus búsquedas como se puede ver en el siguiente gráfico ahora señores miremos antes antes de pasar a ver el gráfico miremos algo más que nos dicen ellos dice si bien uno podría pensar que las búsquedas en google aumentan cuando sube el precio del bitcoin esto es algo que también ustedes tienen que tener una gran diferencia los datos muestran que también el incremento puede preceder al auge de la criptomoneda es decir que es lo más natural que cuando por ejemplo si el bitcoin sube de 43 mil creo que está ahora a 44 mil sube a 50 mil las búsquedas en google class o se van a disparar eso es como la ley general pero aquí nos están diciendo que el estudio también indica que una mayor búsqueda anticipa a un auge o un incremento del valor de la criptomoneda entonces ellos nos muestran aquí un ejemplo dice por ejemplo antes del pico del precio que tuvo el bitcoin en abril del 2021 las búsquedas en google sobre la criptomoneda alcanzaron una puntuación máxima de 70 sobre 100 vamos a resumirlo aquí como 70 búsquedas por cada 100 si por cada 100 búsquedas que hacía la gente 70 eran de bitcoin algo similar ocurrió en 2017 durante su auge cuando la palabra consiguió un rango de 100 sobre 100 que fue cuando bitcoin tuvo un disparo tremendo ahora vamos a mirar la gráfica rápidamente miremos lo que nos están indicando las fechas ojo miren las fechas nos están diciendo que las búsquedas sobre bitcoin aquí tuvieron un pico aquí sí aquí podemos decirlo en enero de 2021 sí y al mismo tiempo una correlación digámoslo en febrero marzo más o menos de el mismo precio y posteriormente tuvo un pico aquí que lo podemos ver antecitos de abril antes de abril entonces analizando esto nos podemos dar de cuenta señores que el estudio efectivamente nos está indicando que hay una correlación como bien les indicó esto no es algo que sea fijo esto no es algo que sea fijo porque siempre van a existir variables y el hecho de que haya un margen de más o menos el 18 por ciento nos indica que puede que nos equivoquemos pero aún así creo que esta es una herramienta muy valiosa para todos nosotros demasiado valiosa señores demasiado valiosa por favor tengan en cuenta esto si ustedes quieren ser traders si quieren estar en el mundo de las criptomonedas si quieren no dejen de utilizar google 3 si porque porque nos va a servir nos va a servir ahora por eso gold bar que es un especialista en esto ustedes les voy a dejar esta este link para que ustedes lo puedan analizar más a fondo advierte que un aumento en las búsquedas de google sobre bitcoin por probablemente podía preceder en el repunte del precio si y esto también va a depender obviamente la situación que esté en la tendencia alcista entonces miren el consejo que nos hace él acá nos dice es por eso que recomienda vigilar de cerca esta métrica lo cual se puede hacer desde el sitio web de google trends esta herramienta es completamente gratis acá yo estoy en google trends ustedes se pueden loguear con su cuenta solamente escriben la palabra y fijémonos acá en lo que nos está indicando vamos a ver que esto por ahora tuvo una correlación de 27 sobre 100 es decir está abajo aún así está alto no el precio del bitcoin pero tiene una puntuación de 27 sobre 100 es decir que si en febrero lo estamos diciendo en febrero del 20 al 26 de febrero tuvo una correlación del 39 por ciento y vamos a ver el precio del bitcoin vamos a hacer un análisis rápido entonces aquí ya estamos dentro del 20 ojo tenemos dentro del 20 y también tenemos dentro del 26 entonces formos esto vamos a ver nos está diciendo que aquí tuvo un precio de 42 mil y entre el 26 que fue establezcamos como una línea vamos a establecerla dentro del 20 y vamos a ver hasta el 26 entonces miremos cómo fue y efectivamente si nosotros nos fijamos acá a partir de esta métrica nosotros podemos notar que aquí hubo un repunte estamos digamos lo que confirmando firmando la teoría pero obviamente esto hay que ser cautelosos no cautelosos y miren por ahora ya yo estaba diciendo 45 mil mil bitcoin están 47 mil dólares ya ya casi está otra vez en los 50 mil dólares entonces amigos si ustedes están acostumbrados a usar este tipo de herramientas como lo que es el análisis técnico el fundamental no dejen de añadir google trends también a sus herramientas de análisis también aquí podemos incluso descargarlo y obviamente esto es súper importante porque la gráfica google trends está un poco un poco desorganizada pero aquí nosotros podemos tomar esto y podemos organizarlo en una gráfica mejor para nosotros es decir nos está diciendo desde el 28 de marzo del 2021 hasta el 20 de marzo del 2022 entonces aquí obviamente podemos sacar un promedio graficar es etcétera listo entonces muy importante añadan google trends a sus herramientas como análisis para todo lo que son cripto algo importante no sé si esto funcione con todas las criptomonedas si por ejemplo si yo aquí coloco cambiemos quitar y aquí no sé coloquemos otra otra moneda como por ejemplo cardano yo sé que la moneda se llama ahora pero ada perdón pero pues casi todos nos referimos allá como cardano entonces aquí podemos exactamente mirar lo mismo listo aquí tenemos un pico del 16 al 22 de enero y aquí podemos ver que también está incrementando si se acá llegó a 41 digamos lo que según según la del mismo lineamiento que nos está indicando la página es que aquí ahorita entre febrero de finales de febrero de marzo y principios de abril va a llegar casi a lo mismo listo y miremos los picos acá también bueno es otra manera de hacer lo que es el análisis técnico pero también es importante tenerlo en cuenta porque aquí nos está indicando es el interés que tienen las personas sobre una moneda y obviamente ese interés se traduce en demanda y cuando hay mayor demanda sobre la oferta pues lógicamente el precio sube señores esta creo que es una herramienta muy muy buena para nosotros poder hacer trading a largo a mediano largo plazo en fin no que obviamente para scalping y de pronto de trading no pero sí para por ejemplo saber cuándo entrar y en qué momento podemos de pronto vender sí bueno mis amigos esto era todo lo que les quería traer por hoy espero que este vídeo les haya gustado si les gustó no recuerden compartir darle like y podamos seguir creciendo como comunidad compartan este vídeo para que las demás personas también puedan enterarse de esta herramienta si ya lo sabían deje sus comentarios y tienen un aporte en sus comentarios también opinen en el disco y recuerden que en dos días 30 de marzo tenemos el sorteo de los tres axis listo bueno nos vemos un próximo vídeo chao chao